A los 79 años de edad, el actor Fernando Luján perdió la batalla contra la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y falleció este viernes en Puerto Escondido, Oaxaca. La familia indicó que el cuerpo del actor sería velado en ese destino turístico y este sábado realizarán una misa de cuerpo presente, para posteriormente cremarlo y trasladar las cenizas a la Ciudad de México para los homenajes que le harán. Mala hierba nunca muere, dijo Fernando Luján en su última aparición. Pública aquí un pequeño homenaje al primer actor con sus películas más emblemáticas. Amor de adolescentes la película filmada en 1963 narra. Como en los años 20 un militar acusado de matar a su esposa y al amante de ella cuenta que, al casarse encontró que su mujer ya no era virgen, pero un médico le dijo que quizá la había perdido. En un accidente, sin embargo al jugar baraja descubrió una foto de ella desnuda en los naipes y averigüó que, era amante del fotógrafo. El desenlace, la joven se interpuso para evitar que su marido se comprometiera. El miedo no. Anda en burro junto a la India, María, Fernando Luján forma parte de la historia en el que una mujer adinerada. Tenía unos parientes que solo esperaban su muerte para heredar toda su fortuna. Al morir Clarita dejó todo su dinero a su perra Mimi, y como la difunta quería tanto a María, ésta iba a administrar todo el dinero. Estas ruinas que ves la novela de Jorge Ibargüengoltia, muestra a Paco Aldebarán, profesor de literatura en la universidad, regresar a su pueblo natal. Este se integrará en un pequeño grupo de maestros universitarios de escasas ambiciones cuya vida cotidiana, al margen de la enseñanza, consiste en propagar chismes, beber, pasear por su pequeña ciudad que recuerda un pasado y mejores tiempos. Enfrentarse a autoridades sin prestigio merecido y ser conscientes de formar parte de una minoría privilegiada que se sitúa, gracias a sus conocimientos, por encima de sus conciudadanos, el coronel no tiene quien le escriba. Fernando Luján da vida el personaje, emblemático de la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, un general retirado que espera desde hace 15 años, la asignación de su pensión por los servicios prestados a la patria. Ahí comparte créditos con la actriz Salma Hayek y, a lo largo del filme se mantiene la esperanza y la resignación. El país del no pasa nada en el 2000. El actor del cine de oro comparte pantalla con Julieta Egurola. La historia presenta a Elena, quien no tiene que preocuparse por dinero gracias a la enorme fortuna de su esposo. Su vida rutinaria y solitaria le mantienen en un mundo separado de la realidad pero la situación cambia cuando su marido es secuestrado. Primer y último amor en esta película. Fernando Luján forma parte de la historia de Femín Azcué, profesor jubilado que ha estado exiliado en México debido a la guerra civil, regresa a su ciudad natal de Jaca, Huesca, para vivir los últimos días de su vida. Aunque, en realidad está obsesionado por una apasionada y singular historia de amor que vivió en su juventud con Carmiña. 5. Días sin Nora. La película cuenta con la participación de actores como Fernando Luján, Verónica Langer, Carlos Colombo, Cecilia Suárez, entre otros. Otros, con toques de humor y sarcasmo, la película narra el momento en el que José descubre muerta a Zoe, ex-mujer Nora, quien dejó las instrucciones por escrito para efectuar su funeral. Cuando los hijos regresan esta película es de las últimas que grabó el actor que estuvo en cine en el 2017. Esta historia muestra la vida tranquila de Manuel, Fernando Luján, y Adelina, la cual se ve interrumpida cuando cada uno de sus tres hijos decide mudarse de vuelta a casa. Al ver alterada su tranquilidad, Manuel y Adelina llevan a cabo un plan para sabotearlos y recuperar la paz de su hogar. En el filme comparte créditos con Cecilia Suárez, Carmen Maura, Irene Azuela, Esmeralda Pimentel, Erick Elías y Francisco de la Reguera. Erick Elías y Francisco de la Reguera